Yo creo que el momento actual en el cual se encuentra la Unión Europea desde un punto de vista español se debería de dividir en dos grandes aspectos o en dos grandes cuestiones. En primer lugar, la cuestión económica, en la cual sí parece que según los escenarios que nos viene dando el Gobierno, la Unión Europea y las varias organizaciones internacionales que hacen predicciones a este respecto, va a haber un crecimiento durante los próximos dos o tres años. Sin embargo, este crecimiento parece que no va a ser ni tan acusado ni tan sostenido como ocurría antes de la crisis y por lo tanto nos tenemos que acostumbrar a un nuevo panorama en el cual tanto España como la Unión Europea van a crecer más despacio. En un segundo lugar, querría incidir en el aspecto más político, haciendo el vínculo entre economía y política con las políticas económicas seguidas en la Unión Europea y más especial en la Eurozona, en los últimos años. El momento político de la Unión Europea es bastante convulso porque a pesar de los avances que se han producido en la integración, sí que es verdad que a raíz de las políticas económicas seguidas en la Unión Europea, en algunos países del sur pero también del norte, ha habido una fuerte contestación social por primera vez en la historia hacia el rumbo que ha tomado el proyecto europeo, al menos políticamente. Y por eso yo querría destacar dos grandes aspectos que van a dominar fácticamente la política europea, al margen de los populismos que se pueden citar mucho o de otras corrientes más euroescépticas. Fácticamente la realidad es la siguiente. Punto número uno, hay candidatos europeos por primera vez a las elecciones y esto lo saben tanto los electores españoles como europeos en su gran mayoría. Y punto número dos, por primera vez la política económica se dirige, aunque muchos dicen que se dirige desde Berlín y puede que haya cierta parte de razón en esto, pero formalmente se dirige desde Bruselas. Entonces al votar a un candidato a presidente de la comisión, uno está decidiendo sobre la política y sobre la política económica que se sigue desde Bruselas. Las elecciones son importantes para una diversidad de actores que conviene analizar por separado, pormenorizadamente, porque tienen agendas e intereses diferentes. En primer lugar yo colocaría a la ciudadanía, a pesar de la desafección creciente o lo que se viene denominando como desafección creciente, porque por primera vez se rompe la brecha entre representatividad y gobernanza, es decir, la brecha existente entre la representatividad en el Parlamento Europeo y la gobernanza a nivel de la Comisión Europea. En segundo lugar, y ya viniendo a un debate más español, incluso parlamentario, podríamos dividir los diferentes actores entre primero el Gobierno, que querría o querrá colocar un candidato afín a comisario en Bruselas y seguramente lo consiga, es lo más probable. En segundo lugar, el partido del Gobierno, en este caso el Partido Popular, que está buscando que las elecciones no se conviertan en un plebiscito a las políticas seguidas en España y después la oposición, que tiene diferentes intereses pero globalmente busca dos cosas. Uno, evaluar las políticas seguidas en España y dos, que estas políticas, como he dicho antes, se puedan cambiar a nivel europeo, lo cual no es seguro. Por último, hay un actor inesperado en los últimos años pero que ha irrumpido con fuerza en la campaña y sería la abstención. La abstención en España está creciendo y puede llegar a niveles históricos teniendo en cuenta que ya de por sí el porcentaje de votos en las anteriores elecciones no fue muy alto. En todo caso, hay que ver cómo esto va a determinar o va a influir en el futuro del proyecto europeo porque no está muy claro que la abstención se deba a una creciente oposición al proyecto europeo en sí, sino a una desafección hacia las políticas económicas o el rumbo seguido en los últimos años. Yendo a los números, yo creo que sí que se podría decir que va a haber un cambio en estas elecciones con respecto a las de 2009. Si atendemos a la encuesta publicada a principios de mayo por el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre tendencias para las próximas elecciones europeas del 25 de mayo, podemos ver en primer lugar un gran cambio, que es en 2009 los dos grandes partidos, es decir, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, obtuvieron el 82% de los votos. Y en estas elecciones, según la encuesta del CIS, obtendrían un 64%, es decir, 18 puntos menos. ¿A quién iría este caladero de votos? Bueno, pues hay una miríada de nuevas formaciones o de formaciones ya consolidadas, pero en crecimiento, que hay que atender y que seguramente aporten un cambio en la política europea en España en los próximos años. Primero, Izquierda Unida y UPyD. Estos dos partidos ideológicamente no comparten una base común, pero lo que sí que es cierto es que parecen ser los dos grandes beneficiados por la erosión del bipartidismo en España, sacando un 7% más o menos entre los dos de votos en las elecciones de 2009 y rozando entre el 14 y el 15% en las próximas elecciones el 25 de mayo.